Nuevas capacitaciones en el marco del ciclo de conferencias de actualización de la construcción para estudiantes, egresados y comunidad en general desarrolló el programa de tecnología en construcciones civiles de la Universidad del Pacífico. En esta oportunidad, sobre reparación de concretos, aplicaciones impermeabilizantes y mezclas de concreto de alto rendimiento. Este ejercicio es con el fin de brindarle a los estudiantes, egresados y comunidad en general diversos temas de actualización en el campo de la construcción. La idea es que a ellos les sirvan para complementar su vida académica y que les va a ser de mucha utilidad en el campo laboral. Es importante debido a que con esta herramienta que nosotros les damos a los estudiantes, ellos pueden sentirse más familiarizados en lo que van a realizar en el campo laboral. Cuando ellos salgan van a aplicar productos y ellos deben de ser conscientes de qué manera lo deben realizar. Van a utilizar diversos equipos, diversos materiales y la idea es que no solamente se queden con la parte teórica, sino que también nosotros podamos mostrarle a través de las empresas y proveedores que ellos vengan a nuestra universidad y capaciten a nuestros estudiantes con respecto a la utilización y aplicación de esos materiales. Para el programa de tecnología en construcciones civiles es esencial complementar y brindar nuevo conocimiento a sus públicos de interés de la mano de expertos, como lo explica el docente Mario Fernando Bancana. También sirve de complemento de los estudiantes fuera del aula de clases, porque ellos en el aula de clases ven todas estas temáticas, pero ya al lado de los expertos tienen la posibilidad de extender el conocimiento y profundizarlo. No nos quedamos con los estudiantes, queremos que este programa que llama ciclo de conferencias de construcción unipacífico sea un referente de la ciudad y de toda la región pacífica para que podamos estar actualizando a los profesionales de la construcción. En esta ocasión, dos importantes compañías del sector de la construcción se hicieron presentes en la Alma Mater durante dos jornadas de capacitación teórico-prácticas, Toxemen y Cemento San Marcos. Nuestra capacitación teórico-práctica se enfocó en materiales para la reparación de estructuras en concreto, contemplando aspectos prácticos como la resistencia, la durabilidad y la necesidad del cliente. Nosotros nos sentimos complacidos porque hace parte de hecho de nuestro ser, de nuestro ADN como compañía, no solamente es vender un producto, sino realmente enseñarle a las generaciones, a los profesionales, a los nuevos profesionales, las tecnologías que se tienen para el tema de la construcción. Hay N cantidad de tecnologías que nosotros como compañía tenemos a disposición de todos ustedes, de la academia, de los ingenieros, de los tecnólogos, de arquitectos, de todos los profesionales y evidentemente maestros que hacen parte del gremio de la construcción. Nosotros principalmente tenemos uno de nuestros pilares más importantes dentro de la compañía y es la parte social, porque digamos que de alguna manera, más que venir a vender un producto en este tipo de eventos, es brindarles conocimiento que a todos los estudiantes les va a funcionar. Digamos que nosotros siempre nos diferenciamos en eso porque cuando llegamos a la academia, venimos con temas donde formamos los estudiantes para la vida real, para todo lo que les puede presentar en los proyectos y digamos que eso nos ayuda a nosotros pues también a tener una mayor cercanía, a saber ese futuro cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué es lo que está valorando. Para los estudiantes y egresados de este programa académico, la capacitación es no solo una oportunidad para profundizar en conocimientos específicos, sino además un espacio para conocer novedosos materiales de última generación que se ofrecen en el mercado. Estas conferencias son muy importantes para nosotros, aportándonos a nuestro conocimiento para cuando nosotros nos vayamos a enfrentar al campo laboral, tengamos las herramientas y los instrumentos para podernos defender y poder aplicar estos conocimientos en ellos. Los productos de San Marco ya los tenían conocimiento, tuvimos incluso en un semestre en la planta como tal, y pues nos dieron el paso a paso de cómo se hace la elaboración del cemento, que es uno de los materiales principales como tal en obras civiles. Y estos cimén, ahora en el tema laboral, también he podido tener un poquito de conocimiento, que también son productos que a la vía de, digamos, en obras civiles, nos va a servir demasiado. Es un producto bueno, un producto fino, que a la hora de hacer una construcción civil va a ser un aporte excelente.